Desfilaba en Milán Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir Que no puedo parar No he olvidado el olor De la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín Escuchando un tecno que me hace empujarla como un animal La música del infierno que sonará el día de mi funeral Jamás me acuerdo de ti Amasada mujer 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 Whatsapp sin abrir